Hola, soy Liliana Rominot, estoy estudiando periodismo, voy en segundo año en la Universidad Austral de Chile. Yo entré a estudiar esta carrera porque me gusta mucho poder investigar, poder conocer más, poder relacionarme con la gente, me gusta mucho la comunicación, así que me llamó desde el primer momento esta carrera. Ahora estando ya en la universidad y ya estudiando, lo que me gustó mucho fueron las instalaciones que tienen, tenemos estudios de radio, estudio de televisión, estudios de edición y tenemos también muchas asignaturas prácticas, así que salimos a la calle muy rápido y sabemos muy bien desde el primer momento lo que vamos a hacer cuando tengamos ya que trabajar. A mí lo que me interesa más específico es el periodismo investigativo porque, como decía, me gusta mucho poder saber más sobre las cosas, saber cuáles fueron las causas, saber cuáles son los impactos que tienen e idealmente poder relacionarlo con la historia que es una de mis áreas de las ciencias sociales preferidas. Te invito a estudiar periodismo porque periodismo se estudia en la UAC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que la imaginación es la случай. Gracias por ver el video. Baja hop". Gracias por ver el video.